Esposa de Justin Bieber comparte la canción de Peso Pluma con Calipchis y es que muchos comentan acerca de que puede que Justin Bieber haga una colaboración con Peso Pluma esto quiere decir que quizás pues ya ubican perfectamente quién es Peso Pluma y es que quizás Peso Pluma pues ya está en otras ligas en verdad es que él está pasando en otro nivel en verdad que ha llegado muy lejos y yo creo que esto de que puede que suceda quizás muy pronto colaboración con Justin Bieber puede que sí imagínense pues ahí se encontraba Kylie Bieber compartiendo esa historia en donde ella pues yo creo que está como que compartiendo sus productos algo así de su línea no sé muy bien alguna crema que muchos empezaron a comentar diciendo que Kylie Bieber pues obviamente le gusta Peso Pluma y que la canción que estuvo haciendo con Calipchis pues les salió muy bien a muchos les encantó y que Peso Pluma se adaptó demasiado a esa rolita que sacaron juntos y que pues ustedes saben que Peso Pluma canta Correos Tombados y que al cantar con Calipchis fue otro nivel otro estilo de música que en verdad pues se le salió muy bien a Peso Pluma colaborar con Calipchis ustedes qué opinan ¡Gracias! ¡Gracias!